¡Hola! Y pues he estado viendo los teasers de la nueva rola de Here Comes the Kraken También los compartí en mi Instagram Porque la neta pues es chido apoyar Y pues bueno, ellos son esas bandas que hacen su chamba Y te mandan cositas para que los apoyes, ¿no? Entonces, chido Y pues la neta es que se ve bastante interesante En este proyecto están trabajando dos personas Que yo creo que la neta trabajan muy cabrón O por lo menos a mi gusto personal me gusta muchísimo lo que hacen Y ellos son el Penumbrart como director Y el buen Andrey Pulver como producer Entonces, pues sí, es una buena combinación de talentos audiovisuales Que al chile quiero ver Y dije, pues bueno, vamos a hacer una videoreacción de esto Porque pues, a huevo Y ya, no hagamos esto más largo ¡Vamos! Veamos Escuchemos Ok Eso es demasiado diferente De Here Comes the Kraken Ok Ok Que chingón que por fin se puso a cantar el tore, güey No mamas Eso está de huevos Woof ¡Fuios Зап gezeigto! ¡Hę Sesú Noticias! Ay Lo que pasaba es lo padre y que es duro Cienso Su amor y oscuridad Puedes Susチャンネル La gente Será tuyo chido por hacerlo spanglish, chingón, me gusta me gusta, si me gusta, me gusta que es que tengo una voz limpia wey, eso me llamo muchisimo la atencion, que chingón si no tenemos maldad esto no es hit coms de crack, no mames so far wake the times Bien, bien ahí, bien ahí. ¡Excelente, Tore! ¡Qué chingón que por fin tenemos! ¡Es mames! ¡Está muy verde! Bien, regresaron muy bien, muy bien, muy bien. ¡No mames! ¡Sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estoy bastante sorprendido la verdad! Esa combinación con Voces Limpias me gustó muchísimo y me hizo recordar algo que platiqué hace poco con una persona. Estábamos hablando, estábamos hablando justamente de la música de Here Comes the Kraken y él me preguntaba ¿Cuántas canciones de Here Comes the Kraken cantas? ¿No? O sea, hablando del punto de que la mayoría de las rolas de Here Comes the Kraken son como siempre puro gutural y acá ¿No? Lo más antaño no tanto, pero sí. Y pues me quedé pensando en eso y digo, wey, sí es cierto, o sea, si yo he visto a Here Comes the Kraken en vivo y pues sí, 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 guasheo los guturales, pero no hay una rola de Here Comes the Kraken que yo realmente cante ¿No? Que diga, ay, no sé, me voy a bañar, voy a cantar esta de los Here Comes the Kraken. Y creo que esto que están haciendo con esta rola le da como esa puerta a la banda de poder llegar a esa parte de, ay, voy a cantar, ah, claro, el corito este de Here Comes the Kraken, no mames. La neta, chingoncísimo, King of Sorrows, qué rolo, no, no, bastante satisfecho, bastante cabrón, el video está muy bonito, wey, la neta, no esperaba menos, wey, de dos artistas a los que admiro. Obviamente también ahí estaba el buen Hugo Mora, este, dándole como el asistente de grabación y pues también esta rola fue grabada, bueno, mezclada y masterizada por Jonathan Dullis en Concrete Studios. Verga, wey, no tengo mucho que decir, la neta, la rola es muy buena, el punch de Here Comes the Kraken, ahí está, ese no se va. Y creo que están experimentando con algo nuevo que a mí, personalmente, me llamó muchísimo la atención. Felicidades. Neta, vayan, este, y vean el video ya ahí en YouTube, dice, para cuando estén viendo esto seguramente ya está disponible, entonces, si vayan y disfrútenlo, la neta, está bastante chido y por supuesto, compártanlo. Chido porque querés saber este video reacción aquí en el canal del Destroyer, si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte, este pedo es gratis, nadie te está cobrando por suscribirte, aquí todavía no tenemos membresías, pero tal vez haya pronto, con muchos buenos beneficios que les van a gustar. Pero mientras, suscríbete, la neta, está chido este pedo, estamos regresando poco a poco y pues mira, amigo, mira, amigo, yo te prometo, wey, que aquí te la vas a pasar muy bien. Y vas a encontrar buena música, no sé por qué estoy hablando así, pero bueno. Y pues bueno, chicos, al carajo, yo me voy. Y pues bueno, chicos, al carajo, yo me voy. Gracias. Gracias. Gracias.